Te lo dije, te lo dije, que no jugarás conmigo Te lo dije, te lo dije, que no jugarás conmigo Porque el juego así comienza, luego termina en amor Porque el juego así comienza, luego termina en amor Jugué con Lola, con Rosa linda, jugué con Julia, jugué con Flor Jugué con Ana, con Enriqueta, pero contigo el juego acabó Jugamos Lola, claro, allá Yo jamás de ti me iré, jugando me enamoré Contigo me casaré, jugando me enamoré Yo jamás de ti me iré, jugando me enamoré Contigo me casaré, jugando me enamoré Yo jamás de ti me iré, jugando me enamoré Contigo me casaré, jugando me enamoré Yo jamás de ti me iré, jugando me enamoré Contigo me casaré, jugando me enamoré Yo jamás de ti me iré, jugando me enamoré Yo jamás de ti me iré, jugando me enamoré Contigo me casaré, jugando me enamoré Yo jamás de ti me iré, jugando me enamoré Contigo me casaré, jugando me enamoré Yo jamás de ti me iré, jugando me enamoré Contigo me casaré, jugando me enamoré